Not 033. Esta mañana fue de nuevo localizado un bote abandonado sobre una popular playa de San Diego. Al parecer había sido utilizado para el tráfico humano, una modalidad que ha aumentado últimamente entre organizaciones criminales. Adriana Rodríguez nos tiene información al respecto. Adriana, buenas tardes. ¿Qué tal Martín? Buenas tardes. Pues a plena luz del día, al parecer, esta embarcación tocó tierra en una playa altamente visitada por familias. Esta es la embarcación número 89 que ha sido detectada para presunto tráfico humano en lo que va del año. Eran las 6 de la mañana cuando se recibió el reporte. Se trataba de una pequeña embarcación de 18 pies de eslora. Aparentemente la embarcación fue abandonada en este lugar de Ocean Beach. En el interior, únicamente se encontraron dos tanques de gasolina, así como algunos chalecos salvavidas. Fue necesario un perro adiestrado de la patrulla fronteriza para buscar a los ocupantes. Sí es posible que este bote se usó para atraer gente ilegalmente. Se encontraron cuatro sets de huellas en la arena, pero no se encontraba nadie aquí. Tras el reforzamiento de la frontera terrestre, el tráfico de personas vía marítima se incrementó drásticamente. En el año fiscal 2008, 33 botes fueron detectados con 230 arrestos. Para el 2010 fueron 110 embarcaciones interceptadas con 867 indocumentados. Pero desde marzo pasado, con la advertencia de castigos más severos, según la patrulla fronteriza, la tendencia cambió y bajó. Este año solo 88 botes y 514 detenciones. Si tratan de entrar por el mar, aunque no tienen cargos criminales, sí los vamos a deportar formalmente. No les vamos a ofrecer ese regreso voluntariamente a México. Y el reingreso ilegal ahora merita apenas de 2 a 20 años en prisión. La embarcación abandonada este lunes permaneció hasta cerca del mediodía en este sitio custodiado por agentes federales y rodeado por decenas de familias que disfrutaban de la playa. Este hombre con 25 años de residir en la zona tomaba fotografías, pues dijo que desde 1982-83 este es el cuarto o quinto bote que ha visto en la zona. La embarcación fue removida por la patrulla fronteriza para su destrucción. De acuerdo a esta dependencia federal, esta forma de tráfico indocumentado ha cobrado la vida de dos personas y decenas que han sido abandonadas a su suerte en alta mar recientemente, Martín. Verena, hablabas de castigos más severos al ingresar por mar con respecto a tierra, ¿es mucha la diferencia? Bueno, sí, porque al ingresar ilegalmente por tierra y sin antecedentes criminales se ofrece la salida voluntaria. Vaya, no son deportados. Algo que no ocurre al entrar por mar y además se les niega el derecho a regularizar su estatus en por... Gracias.